¿Qué te sorprende de Gallardo? A mí lo primero que yo lo he dicho, he hecho varias entrevistas que me han preguntado sobre Marcelo y yo siempre digo lo mismo la virtud más grande es la que tiene él, es la que es la de decirle la verdad al jugador y que el jugador crea lo que le está diciendo Marcelo mi experiencia, que yo lo tuve un año como entrenador, siempre fue con la verdad, no se casó con nadie, jugaban los que estaban mejor y después opinar más cosas sería es como algo muy pequeño a lo que hoy es como entrenador él, pero la virtud de él es esa, es la de cuando un entrenador te habla y vos sabés que te está diciendo la verdad, aunque no te guste aunque no te guste eso es lo fundamental y yo creo que la virtud de él fue que él le apenas dejó de jugar fue entrenador y fue con la verdad entonces eso es lo fundamental después es obvio que mejoró mucho más en muchísimas cosas que no tengo que estar yo voy a decirla porque se saben se ven lo que él transmite el carisma lo que es para el equipo de él hoy lo que genera con los propios y con los y con los con los otros y convenciones los jugadores cuando vos no cambiás tu manera de ser sí que sabés que tenés otra porque a ver vos sos entrenador y tenés otro otro sos diferente a cuando sos jugador tenés que ser marcar esa distancia pero eso no quita de de ser la esencia que sea la misma la esencia